Nos conectamos con la conversación que tuvo el vicepresidente Jorge Rodríguez y el canal RT más temprano. Escuchemos las declaraciones del vicepresidente Jorge Rodríguez. Muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con la comunidad internacional. Queremos informar que la mañana de hoy un pequeño grupo de militares traicionando su palabra empeñada de defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, traicionando su honor, se apostaron en una calle del este de la ciudad de Caracas en un intento de perpetrar un golpe de Estado contra el orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. De inmediato, los actores de la ultraderecha violenta que vienen anunciando planes contra la paz y contra la tranquilidad del pueblo de Venezuela, se unieron a este intento fallido de golpe de Estado. Debo decir que, exceptuando la presencia de estos dos docenas de militares en una calle del este de la ciudad de Caracas, el Estado del país es de absoluta y completa normalidad. Todas las unidades militares absolutamente plegadas al orden constitucional y a su comandante en jefe, quien es el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. Todo el pueblo de Venezuela absolutamente en paz, defendiendo su derecho a la paz, su derecho a vivir en democracia como lo ha venido haciendo hasta ahora. Hemos convocado a que todo el pueblo se dirija al Palacio de Miraflores para, de manera pacífica, defender la constitución y defender la democracia venezolana. Debo decir que la tranquilidad que se vive en todo el país es la respuesta más contundente que se le está dando al golpismo, que se le está dando a esta ultraderecha que solo piensa en la violencia, que solo piensa en la muerte, que solo piensa en el mal, que solo piensa en obedecer las órdenes que le dictan desde sus amos del norte. No tengan ustedes ninguna duda de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como un solo hombre, como una sola mujer, defenderá y continuará defendiendo nuestro orden constitucional. Jorge, escuchando sus palabras, ¿la situación está controlada por las fuerzas militares del país? Como le decía, rellena a dos docenas, a dos decenas de efectivos militares traidores, que es más un intento de golpe mediático que apostaron en una calle del este de la ciudad. Inmediatamente, por supuesto, recibieron el apoyo de la ultraderecha violenta, que debe obedecer los designios de sus amos del norte, pero absolutamente todas las unidades militares, absolutamente cada una de nuestras bases militares, incluida la base aérea de la Carlota, porque uno de los elementos que erróneamente vendieron, que falsamente vendieron algunos medios de publicación, es que estos efectivos traidores habían tomado la base aérea de la Carlota. Eso es completamente falso. La base aérea de la Carlota se encuentra en completa normalidad, cumpliendo con sus funciones de resguardo de nuestra base aérea y de resguardo de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Llevamos al pueblo de Venezuela a mantenerse en calma en las calles, defendiendo el orden constitucional, defendiendo la República y defendiendo sobre todo nuestro derecho a la paz.